¿Recibe golpes por alguien? Eh, WTF? Míralo, 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 WTF Oh, yo te ataco con la mente, ahhh WTF? Estoy en el de borde, si, si Please, pégame, muchas gracias Ok, ok ¿Qué joder? No, weón, ¿Pero por qué se hace eso? WTF? Pero yo no fui ¿Pero qué te dejaste de curar? No, es que no sé qué pasó WTF? El karma para mí, bitch ¿Qué cosa era eso que se le apareció de repente? Porque... ¿No entiendes lo que pasó, WTF? De repente como que me quedé quieto y no fui a hacer nada Ah, hermano, el karma para mío El karma Aquí, eh WTF? ¿Qué es eso? No, no me acuerdo ¿Qué hijo de puta? La concha, el mono ¿Qué hijo de puta? Terminaron, terminaron, no, no, no termines ¡No usé el panel! ¡No usé el panel! ¡No lo uses! ¡No! ¡No lo uses! Y le hizo otro golpe, ¡pim, pam, ¡pum! Dime, ola Viene para acá, eh Está conmigo, eh Eh, no, no está conmigo, va para allá Viene para acá, viene para acá ¿Qué te digo, boludo? Oh, ¿qué pasó, Myers? No puede contra mí, bro Va, va por vos, David Va por vos, Dante Eh, Jero, eh, digo, David Eh, bueno, la negra está levantándolo Eh, oye, pero esta negra ¿Por qué es pura tan rápido? Eh, eh, eh Eh, ok Y me morí Para siempre Me escondo en la taquilla hasta que se vaya ahora Oh Eh, eh, David es muerte Escotilla mora Escotilla mora ¿Qué? Es que escotilla no Sí, di que este escotilla, di que este escotilla mora Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Prefiero esto que te quedes un culo Igual me suicido porque me tengo que ir conmigo Mierda Corre, 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 corre Olvidé que tenía esta Olvidé que podías hacer eso Me suicido gente Viene, viene, viene ¿Qué? ¿Por qué no? Ay, Dios mío, no puede ser Está suerte por mi herida, hermano No puede ser Me tengo que ir, me pasa esto No, mierda Va a saltar de atrás seguramente Exactamente Oh, what the fuck Venja esa gente Feeeeee No, mierda Ven a mis brazos Ven a mis brazos, ven Ven a mis brazos Yo, no Es genial hijo de puta Ven a mis brazos, ven ¿Por qué se me quedó trabado ahí? No, yo era Ven a mis brazos HSi Toca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!